No sé en qué momento sucedió, que empecé a sentir amor Fue como extrañarte sin pensar, a cualquier hora y lugar Ser amigos ya no es perfecto, esto es más que un buen sentimiento Me paso las noches sin dormir, todo es nuevo para mí Siento caracolas en la piel, cada que te vuelvo a ver Y cuando te alejas me muero Esto es más que un buen sentimiento Te quiero tanto, 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 que hay mi dulce sensación Te quiero tanto, 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 que por ti soy lo que soy Te quiero tanto, 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 que hay mi dulce sensación Te quiero tanto, tanto, que por ti soy lo que soy Te quiero tanto y no sé Te quiero tanto y no sé lo que hacer Estar junto a ti me hace muy bien En un cine, en un café Tu mano en mi mano al caminar Nuestra forma de mirar Algo entre tú y yo Algo entre tú y yo va creciendo Esto es más que un buen sentimiento Te quiero tanto, 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 que hay mi dulce sensación Te quiero tanto, 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 que por ti soy lo que soy Te quiero tanto, 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 que por ti soy lo que soy Te quiero tanto y no sé Te quiero tanto y no sé lo que hacer Te quiero tanto, 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 que hay mi dulce sensación Te quiero tanto, 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 que por ti soy lo que soy Te quiero tanto, 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 que hay mi dulce sensación Te quiero tanto, 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 que por ti soy lo que soy Te quiero tanto, 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 que hay mi dulce sensación Te quiero tanto, 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 que es ti, soy lo que soy Te quiero tanto, 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 que es mi dulce sensación Te quiero tanto, 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 que es ti, soy lo que soy Te quiero tanto, tanto, tanto Gracias por ver el video